En las cantinas serás el peor del mundo Decía una pobre madre a su hijo malviviente Aunque rodeado te encuentres de placeres El vino y las mujeres serán para perderte No son sinceros amigos de cantina Y amores que se venden con el que va llegando Mientras que tienes dinero tienes todo Después que ya no tienes te van abandonando El malviviente borracho y parrandero Si no tiene dinero no tiene una esperanza En vez de verlo la gente con aprecio Lo ven con un desprecio y le tienen desconfianza Hijo querido no quiero que te pierdas Aún te queda tiempo para dejar los vicios El malviviente malcriado con su madre Decía si dejo todo pero pa'l día del juicio Acuérdense a verlo la gente con aprecio No te queda tiempo para dejarlo No te queda tiempo para dejarlo